Aquí Mr. Víctor Quilis en directo para Radio Sport Deportes con Julio Insa. Me gustaría preguntarle un nuevo partido en Mestalla. Estamos viendo que al equipo defensivamente le está costando. Los números en contra, los goles en contra son claros en estos momentos. Y me gustaría preguntarle por dos detalles. Uno, la debilidad defensiva que está mostrando ahora mismo el equipo. Y luego, por otro lado, si se le ha planteado a usted por la cabeza, se le ha pasado por la cabeza, un relevo en portería. Vimos que, por ejemplo, el otro día sí que tuvo minutos Jaume Domènech. No sé si ahora mismo ese problema defensivo le hace plantearse un relevo en portería también. Gracias. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, es una obviedad que estamos encajando demasiados goles. Es una cosa que queremos y debemos mejorar. Y bueno, en ello estamos. Y en cuanto a la portería, pues la valoramos como una posición más del equipo. Igual que podemos hacer cambios en los jugadores de campo, pues igual que ya hicimos el día del Getafe, pues es una posibilidad, claro que sí. Además, estamos muy contentos con el rendimiento, en este caso de Jaume, que me preguntabas por él, por su aportación, tanto cuando lo ha tocado jugar como su participación en el vestuario, como uno de los capitanes y bueno, como una parte más del equipo. Hola, ¿qué tal, Albert? Luis Cortés, Radiomarca en directo. Hoy hemos tenido la mala noticia, bueno, sabíamos lo de Gaia por lesión, pero que Dani Parejo no ha ido convocado para la selección española cuando en las últimas convocatorias sí que había entrado. Tú has estado también en ese lugar como seleccionador. No sé si has podido hablar con él, darle algún consejo, saber, tratar cómo está el capitán del Valencia después de que se haya quedado fuera de la selección. Muchas gracias. Sí, bueno, entendemos que independientemente de que se haya quedado fuera de esta convocatoria, tenemos que Dani es un jugador de ese bloque, ¿no? Ese grupo de jugadores seleccionables y bueno, para nosotros es un jugador fundamental, importantísimo y un lujo poder tenerle con nosotros por su manera de jugar, por su manera de ser, por la personalidad que tiene en el campo, es uno de nuestros capitanes y bueno, y vuelvo a repetir, entendemos que está en ese grupo de seleccionables con los cuales ha estado compartiendo esa selección, pero también entendemos que la tarea de seleccionador no es fácil, hay muchos jugadores, jugadores muy buenos en esa posición quizá más todavía, pero bueno, seguro que está en la mente del seleccionador. Hola Albert, Carlos Martínez de la cadena SER. Te hago dos, pero te hago una primero y luego cuando respondas la otra si no queda en el limbo. Por los lesionados, no has recuperado a ninguno en la convocatoria, que es la misma. La idea de quitando a Pichini de los otros cuatro podría ser, o si no, por eso te lo pregunto, que durante estas dos semanas después del partido que hay limpias se vayan incorporando todos los cuatro a los entrenamientos para poder estar disponibles después del parón. Sí, bueno, pues como bien dices, no hemos podido recuperar a ninguno de esos jugadores, tampoco hemos querido forzar con ninguno de esos jugadores, entendemos que queremos que se recuperen bien y en este parón pues la idea es, bueno, poco a poco que se van incorporando a los entrenamientos y bueno, va a depender un poco de la evolución de cada uno de ellos, pero ojalá podamos contar con todos para el siguiente partido. Y la otra, utilizando el símil este de la manta que se suele utilizar, cuando estiras la manta hacia la parte de arriba, hacia la delantera, cuando eres un equipo más ofensivo, se suele decir que se queda desguarnecida la parte de atrás y al revés, cuando la estiras para atrás no se ataca tanto. No sé si tu idea es mantener o conseguir un equilibrio que quede a medio camino esa manta y que quizás no sea tan ofensivo el equipo pero que esté más resguardado atrás o si incluso se puede conseguir que la manta se haga más larga y tapar todo. Pues ojalá, ojalá podamos tapar todo, pero bueno, como decía, la primera pregunta que me ha hecho tu compañero es una obviedad, que estamos recibiendo más goles de los que nos gustaría. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que mejorar, también estamos marcando más, pero bueno, yo creo que lo ideal sería encontrar ese equilibrio entre ataque y defensa y bueno, en eso estamos, eso es lo que nos ocupa ahora mismo. Hola Albert, bon dia, Salva Folgador, en directe per a CUB Radio. M'agraveria conèixer respecte als gols que estan caixant l'equip, si és qüestió del sistema que és més arriscat que el que utilitzava l'anterior tècnic o és qüestió del comportament col·lectiu de l'equip en defensa o que encara no tenen clars els automatismes que tu vols implantar. Gràcies. No, bueno, pues está claro que ha habido algunas novedades y seguramente que sea debido a eso, ¿no? Pero bueno, también somos optimistas que es algo que vamos a mejorar y seguramente que esa fase del juego la mejoraremos y acabaremos encajando menos goles de los que estamos encajando ahora. Víctor Lluc, don Dacero. Quería preguntarle cuál es su relación ahora mismo con Mateo Alemán. Si hay diálogos, si habláis ya de cara al mercado invernal, un poco cuál es el día a día vuestro. Bueno, de cara al mercado invernal falta muchísimo. Estendero no sabe el mercado y, bueno, es una relación normal, profesional. El otro día estuvimos después del partido de la AYAS y, por lo tanto, de normalidad. Míster, sobre el partido, importante para dar continuidad a lo de Bilbao, la victoria en Bilbao, seguir remontando posiciones en la Liga y también para que Mestalla sea un fortín, no dejar escapar más puntos, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, estamos concienciados, ilusionados con el partido de mañana porque no hemos podido tener una victoria aquí en nuestro campo todavía y queremos darle, yo creo que principalmente los jugadores se merecen que eso pase y la afición también. Los días tuvimos un ambiente magnífico en el partido de Champions y el resultado, pues, no fue el deseado por todos, ¿no? Y estamos, bueno, ilusionados con que pueda llegar esa victoria en Mestalla. Hola, míster Diego Pico de Marca. Me gustaría que, a ver si nos lo puede aclarar o le ha encontrado usted una explicación. El Valencia es el equipo al que más faltas le hacen de los 32 de Champions. Creo que han sido unas 47, 48 faltas en dos partidos, que me parece una barbaridad porque, aparte, se sale por arriba de la media de los equipos Champions, pero le pasa también en Liga. Es el equipo al que más faltas le hacen. ¿Hay alguna explicación? ¿Es por qué no hay una circulación rápida de balón o simplemente por qué es así? Bueno, pues, no sé. Yo no sabría darte una explicación concreta. Yo creo que, al final, el fútbol es un juego muy complejo donde pasan muchas cosas que no es fácil explicar, analizar, pero sí que sorprende, especialmente en Champions, donde hemos jugado contra dos equipos muy, muy buenos de primer nivel, que se haya dado ese dato, ¿no? La verdad que es un dato que habíamos visto, habíamos comentado y que nos sorprende, sobre todo, por el nivel de dos equipos que quieren jugar al ataque, que quieren ganar, que tienen una propuesta ofensiva, tanto Chelsea como Ajax, y que se haya dado esa situación. ¿Qué tal, Albert? Víctor Romero, Gol Televisión. Quería preguntarte e insistir en el tema de la fragilidad defensiva. El entrenador anterior, los dos años anteriores, siempre decía lo mismo en las primeras ruedas de prensa de la temporada. El objetivo era encajar en torno a 30, 30 y pocos goles durante toda esa temporada, lo cual aseguraría estar en los puestos de arriba. El equipo lleva nueve goles encajados en cuatro partidos de Liga. Preguntarte si, de alguna manera, te marcas tú un número de goles encajados para final de temporada y si ese tema, el tema de la solidez defensiva, que ahora mismo no existe, es tu máxima preocupación ahora mismo y lo que más quieres insistir y trabajar a los jugadores. Gracias. Bueno, yo no creo que sea un tema de que no exista, porque hemos jugado también partidos muy duros, como el de Chelsea, como el de Bilbao, y no hemos encajado goles. Pero sí que es cierto que aquí en casa hemos encajado demasiados goles. Si nos marcamos un número, no, nos marcamos mejorar la actual situación, sin duda. Buenos días, míster. Pablo Vedrano, de Portes 4. Míster, Santiago Cañizares ha denunciado públicamente que el Valencia no ha cumplido su palabra y lo ha dejado tirado para ayudarle en un proyecto en favor de niños con cáncer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aquí en el Valencia vale todo? Vamos a ver, yo no tengo esa información. Creo que emitió un comunicado el club sobre esa información, diciendo que está en ello, creo, con cambio de fechas o algo así. Al final lo va a hacer el Madrid. ¿Perdón? Al final lo va a hacer el Real Madrid, el Valencia no lo hace. Bueno, sí, es un tema que está claro que todas esas cosas benéficas a todos nos preocupan y nos ocupan y yo creo que desde la parte de la responsabilidad que tenemos todos los que estamos en el fútbol, en una situación como la nuestra, pues yo creo que siempre hemos intentado ayudar de la mejor manera y no creo que nos puedan reprochar nunca que no hayamos sido solidarios y no hayamos participado en este tipo de actos. Y me consta que la Fundación del Valencia participa o ha participado en muchas situaciones benéficas y yo creo que seguirá haciéndolo. Hola, buen día, Albert Selávez, Ricardo Cobo de Apum Media. Volvía que nos contara un poco del Alavés, del rival de Edema. Sí, bueno, pues vamos a jugar con todo un equipo con una muy buena organización defensiva, con un entrenador que ese tipo de organización lo ha trabajado muy bien en sus anteriores equipos y lo está volviendo a hacer bien, un equipo con buenos jugadores, un equipo con una estructura bastante clara en el aspecto ofensivo y sobre todo que nos va a exigir lo máximo mañana en Mestalla, que es un equipo, vuelvo a repetir, con muy buena organización, con buenas individualidades, con gente buena en las colecciones más avanzadas y como no puede ser de otra manera, pues nos va a exigir lo máximo y como decía antes, estamos muy ilusionados también por conseguir esa victoria en casa. Vamos a ir con las últimas preguntas. Hola, Mr. David Calvez, del Desmarque. ¿Pretendes hacer rotaciones? ¿Porque en los últimos partidos hay mucha carga de minutos en algunos jugadores? Bueno, creo que no hemos repetido nunca alineación y ha sido una constante desde que estamos aquí. Vamos a ver cómo están mañana los jugadores. Hoy todavía hemos entrenado, esta mañana, pero todavía era un momento en el cual los jugadores no están del todo recuperados. Bueno, tenemos que vigilar ese tipo de situaciones, pero bueno, mañana todavía no hemos decidido. Mañana, viendo cómo está todo el mundo, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Hola, buenas, Mr. Nacho Sánchez para el Diario AS. A raíz del partido el otro día contra el Ajax, le pregunto cómo está el vestuario, porque se puede hacer dos lecturas. Que estén ilusionados porque vieron que contra un rival compitieron y llegaron a tener superioridad en algunos momentos, o quizá un poco con resignación al ver que jugaron bien, pero que aún así no fue suficiente de cara a afrontar este partido contra el Alaves. Sí, bueno, pues está claro que al final si nos quedamos con la lectura del resultado, el resultado numérico, pues es un resultado muy duro y no podemos estar contentos, porque esto es la realidad del fútbol profesional. Pero bueno, también ellos son conscientes de que a pesar de jugar contra un equipo muy bueno, muy bueno, muy poderoso, acostumbrado a ese tipo de situaciones, que el año pasado no llegó a la final en el último momento, y que hizo grandes partidos contra el Real Madrid, contra el Juventus, y este año empezó de la misma manera, yo creo que salíamos del poderío del rival y durante muchos momentos, especialmente en esa primera parte, hasta el minuto 60, yo creo que hicimos cosas muy bien, que fuimos incluso superiores a ellos en algunos momentos del partido, pero al final el resultado es el que es y está claro que no podemos estar contentos con esa situación. Roberto Martín Macho, Tribuna Deportiva. Yo le quería preguntar por Guedes, en la rueda de prensa previa al partido contra el Ajax, dijo que iban a intentar recuperar al futbolista. Yo le pregunto, para recuperar al futbolista, ¿usted cree que el jugador se va a recuperar jugando más minutos, que le va a venir bien al futbolista y al equipo, o que mejor para el equipo sería introducir hombres como Cheriseff o como Kangin, que ahora mismo están un puntito, ponencia un puntito mejor que Guedes? No, bueno, yo creo que no creo que dijese que vamos a recuperar al futbolista porque yo creo que nunca lo hemos perdido. Dije que íbamos a intentar sacar el máximo rendimiento, tanto de él como de los demás. Que dije, pues Gonzalo está en la misma situación que los demás, no está nuestro trabajo, consiste en sacar el máximo rendimiento de los jugadores. Y bueno, dentro de ese rendimiento individual de cada uno, pues bueno, ahí ya entendemos que alguno necesita jugar más, otro necesita jugar un poco menos. Bueno, ya entra la individualidad de cada uno y a partir de ahí tomaremos las decisiones que creamos convenientes, siempre mirando por el equipo, con el objetivo final de mejorar el equipo. Vamos ahora sí con las dos últimas preguntas. Albert, una más por aquí. En el último partido de Liga, en el nuevo San Mamés, le diste la oportunidad a Manu Vallejo, a Rubén Sobrino, acabas hace poco de sacar la lista de convocados y siempre has dado el argumento de que por decisión técnica Mangala no entra en la lista. ¿Puedes dar, si se puede, una explicación más detallada de por qué semana tras semana, convocatoria, tras convocatoria Mangala se queda afuera? Quizás un problema de readaptación al terreno de juego después de mucho tiempo sin jugar, necesita más preparación física. ¿Hay alguna explicación mayor, más allá de la por decisión técnica que se entiende que es la principal? Gracias. No, la explicación es que de los cuatro centrales que tenemos en la plantilla, entendemos que ahora mismo los test que estamos llevando a la convocatoria creemos que son los mejores para afrontar este siguiente partido. Ya está. Es una decisión técnica, no ha variado nada de lo que comenté el otro día. Alberto, encara que estén en la buitena, yo rana de Lliga, en una escala de 0 a 10, ¿quién ha necesitado de guanyar de mal equipa a Mestalla? Gracias. Bueno, no sé poner un número en concreto, pero yo creo que sería muy bueno ganar mañana, llegar al parón con más puntos de los que tenemos, una situación, bueno, que no sería extraordinaria, pero no estaría mal tampoco. Y bueno, en eso estamos centrados, en poder conseguir la victoria, en poder, como decía antes, los jugadores, la afición, yo creo que se merecen que eso suceda y estamos focalizados en ese objetivo de mañana, de poder irnos a casa por la noche todos contentos y con la victoria.